Hay una cascada dentro del juego donde hay un Gyarados volando. Cuando apenas lo encontré, traté de atraparlo utilizando solamente las Pokéboras normales. Si te das cuenta que al acercarte, cuando te pones cerca del borde y el Gyarados está volando, llega un punto en el que puedes acercar, como que identificarlo con el gatillo izquierdo para ver ese nivel en el que está y todo eso. Yo utilicé las Pokéboras normales, no lo podía atrapar, se liberaba. Porque ahora era como que le lanzaba una, se liberaba y esperaba que se diera toda la vuelta y le volviera a lanzarle otra. Entonces el método que encontré fue que cuando Girara con las Pokéboras normales, le lanzaba una. Si bien se iba a liberar, lo que decías era que al momento que se liberaba, movías un poco la mira hacia la izquierda ligeramente y le volvías a lanzar otra. Si se liberaba, movías un poquito a la izquierda y le volvías a lanzar otra. De esa manera era como que no le dabas tiempo a que se pueda ir y sí o sí terminabas atrapándolo. O sea, era como que no lo dejas respirar y lo arrinconas. Bueno, en el aire, ¿no? Pero ya está. La cosa es que lo atrapas y lo disfrutes.